Hoy me impuesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño Hoy me impuesto a llorar por mi tierra, al chamar más hogar quebradeño Hoy me impuesto a pensar en mi guagua, en mi teque, en mi chola, mi perro Hoy me impuesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cebo Hoy he visto a la pura en un sueño, de mi torna, marrón, colorado Y sentado a la obvia panchera, y juntito a mi quena lloraba Y te hizo un mahuaca callada, con tus calles a la hostacidad Tus tanteales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras Ay jujú, ay jujú, ay jujú, ay jujú, ay jujú ¡Ay, cucurí! ¡Ay, cucurí! ¡Ay, cucurí! ¡Felicito de mi alma! 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 ¡Ay, cucurí! ¡Ay, cucurí! ¡Ay, cucurí! ¡Ay, cucurí! ¡Felicito de mi alma! 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 ¡Felicito de mi alma!